Little Life Pets Mi cerdita mascota Conocé a Pigly La cerdita más linda que mueve su colita cuando camina Pigly es suave y movediza Con la nariz más linda para acariciar A ella también le encanta que la alimenten Oh Pigly, mi cerdita mascota Little Life Pets De Vulcanita Little Life Pets